Bueno, pues mañana, como le decía, es o se cumple la primera quincena de este 2014. Los proyectos que tiene la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción son positivos, dice su presidenta. Aunque el año 2013 cerró con números rojos para la industria de la construcción, al registrarse una pérdida de menos 6.9%, la perspectiva es positiva para este año, ya que con el inicio de licitaciones tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como de Citeur, se reactiva al sector. Lo que nosotros tenemos que seguir trabajando es en el crecimiento, en el fortalecimiento de las empresas jaliscienses para que sean competitivas y la infraestructura de Jalisco cada vez más sea construida por empresas jaliscienses. La representante de la construcción en Jalisco dio a conocer que el Estado etiquetó 5.500 millones de pesos para obra pública, de los cuales 280 serán destinados para la infraestructura carretera, cifra que aunque es superior a los 50 millones de pesos etiquetados hace dos años, aún deja mucho que desear. La inversión que requiere el Estado es mucho mayor. Y lo que nosotros seguiremos proponiendo es que el Estado siga trabajando en esta activación de la economía, que se trabaje en este banco de proyectos tan necesario, que se continúe la gestión de recursos federales. Entre las buenas noticias del 2014 para el sector de la construcción, también se dio a conocer que el próximo 27 de enero Zapopan iniciará con el pago de adeudo que se tiene desde administraciones anteriores. Gabriela González, Central Noticias.